Más allá de que están peleando, de que están ahí, de los puestos de ascenso, ¿qué le está pasando a la gimnasia, Fernando? Ahora caliente no sabría explicar, después se hablará en la semana de lo que estamos fallando y tenemos que conseguir los tres puntos en la última fecha para seguir aspirando a algo. ¿Preocupa? ¿Qué sensación tenés después de esta derrota frente a Central? Hace cinco que no ganan. Siempre preocupo, cada derrota preocupa. Así que hay que tomarlo con la seriedad, la responsabilidad de vida como se hizo desde el principio del torneo. Así que bueno, vamos en la semana a agarrar las cosas. ¿Qué les está faltando y qué se tiene que hablar en la semana, Fernando? Eso no te lo puedo decir, queda en el vestuario y se hablará entre los compañeros, se hablará con el técnico, se analizarán las cosas que se hicieron malas, que se hicieron bien y a levantar la cabeza que ya tenemos un partido el lunes y como te decía recién, si queremos aspirar a algo tenemos que conseguir los tres puntos como sea. ¿Qué hago la última? En lo futbolístico habían demostrado a lo largo del torneo de las primeras fechas muchas cosas interesantes. ¿Qué les está faltando? ¿Juego? ¿Puncha arriba? ¿Estar más sólidos en defensa? No, nos está faltando ser el gimnasio de las primeras fechas. El que tenía el hambre intacto, el que era protagonista en todas las canchas y el que hacía sufrir a los rivales con la presión y en lo futbolístico. Así que esperemos poder volver cuanto antes a ese equipo. Y bueno, la semana habrá hablado de cabeza entre todos para sacar esta mala racha que estamos teniendo. Pero bueno, tenemos la posibilidad de seguir con esto y poder conseguir los tres puntos de la fecha como para mantener intacta la ilusión de poder ascender. Como siempre.